Curiosidades de Crimen en Miami 12 de los grandes actores que brillan en Crimen en Miami, muchos actores reconocidos en Cuba, llegaron a Miami en búsqueda de nuevas oportunidades. Y estos 12 talentosos artistas encontraron su espacio en la exitosa serie Crimen en Miami, producida por Pronirtebe. ¿Están listos para conocerlos? Aquí vamos. Uno y Maray Ulloa Una de las influencers cubanas más destacadas ha llegado a las pantallas de Crimen en Miami con una actuación increíble en cocaína en la playa. O sea que yo falto unas semanas de aquí, de la casa, inmediatamente convierten esto en un prostíbulo. Cuba y tu dijería, estoy aquí, vendiendo ropa en una tienda. Nos dejará impresionados. No te pierdas estos capítulos impactantes que te pondrán los pelos de punta. Dos Coralita veloz Protagonista del impactante capítulo Matar a la vieja, Coralita nos sorprende con su actuación. Dejándonos boquiabiertos y trayendo recuerdos de su destacada trayectoria en la televisión cubana. Es un capítulo que nadie puede perderse, ya que Coralita nos brinda lo mejor de su talento. Yo no quiero comunistas en mi familia. ¿Por qué me pusieron a mí, Fidel? A mí no me hables de nombre comunista. A mí no me hables así. Tres, Erwin Fernández Collado. El reconocido actor ha llegado a las pantallas de Crimen en Miami, compartiendo escenario con Jasbel Rodríguez y desempeñando un papel impresionante al encubrir una escalofriante muerte en Vecino Rico y Muerto. Que dinero de viaje lo pagué yo. Y si no le hagas ese punto de primo, que pagan el coyote. Ni tú ni yo cruzamos la frontera. ¿Está bien? ¿Ya has visto este impactante capítulo? Cuatro Claudia Valdés. La actriz nos cautiva con su habilidad actoral en terror en la casa. Su actuación es de otro nivel, sumergiéndose en el papel de víctima con una autenticidad que te dejará sin aliento. Hasta que no me voy a dejar de mal, ¿no? Te dejo a ti. No te pierdas esta interpretación escalofriante que te mantendrá despierto por las noches. Cinco Ramón Veloz. Ramón nos sorprende con una actuación inolvidable en Vecino Rico y Muerto, sumergiéndonos en un mundo de terror y misterio en este capítulo de Crimen en Miami. No te voy a dar nada. Que se lo busques y tu varillo te lo buscas tú. Pastilla. Pastilla. ¿Dónde estás? Vladimir, respóndame. Vladimir, hable conmigo. Una interpretación que te mantendrá al borde de tu asiento y querrás revivir una y otra vez. Seis. Armando Tomei. Este destacado actor que transita de las telenovelas a este thriller de suspenso nos deja impresionados con su actuación. Verlo en pantalla es una experiencia increíble que nadie debería perderse. No te pierdas su interpretación en gusano y orgulloso. ¿Sabes qué hice con tu dinero? Lo invertí en un negocio en Cuba. ¿Qué? Sí, tú lo querías saberlo, ya te enteraste. Yo soy cubano, martiano y anticomunista para la muerte. Te voy a revitar, maripón. Siete Néstor Jiménez. La excelencia actoral es un legado familiar que este actor lleva en la sangre gracias a su padre Néstor Jiménez Rodríguez. Su profesionalismo es innegable, demostrando su gran talento en cada actuación. Después de años de dedicación, su arte se eleva a nuevas alturas en cocaína en la playa. ¿Qué es esto? Esto es la solución a todos nuestros problemas. Esto es droga. Cocaína. Ocho Jorge Ferdecas. Inolvidable por su participación en producciones como Añorado Encuentro y Salir de Noche. Ferdecas asume un papel oscuro como sicario en el episodio del taxista. Su actuación genera miedo y es imperdible. Yo te asmentí a ti varias veces, amantita. Que no quería liar con ese tipo. Te lo asmentí, amanta. Los espectadores están sorprendidos con su talento. Nueve. Amalia Gaute. A poco tiempo de haber llegado de Cuba, Amalia brilla en el capítulo El taxista. Su interpretación sensual y oscura nos ofrece un personaje con un final inesperado, pero una actuación inolvidable. ¿Están listos para ver este gran capítulo? Diez Laura Aleman. La palabra límites no existe en el diccionario de esta destacada actriz y lo demuestra plenamente en su actuación en Secuestro Express. Es impresionante cómo nos hace sentir el peligro en carne propia. No te lo puedes perder. Papá, secuestrada por dos personas que no conozco. Papá es un hombre honesto. Papá es un hombre trabajador y nunca le he hecho daño a nadie. No se vaya, no se vaya, no se vaya, no lo quiere. No se vaya. Esta actriz llega a las pantallas de Crimen en Miami en el capítulo La jaula, interpretando a una joven dispuesta a todo por sobrevivir al peligro. Con esta actuación demuestra que puede dejar boquiabierto a cualquiera, despertando el deseo de verla en acción una y otra vez. ¿Ya la has visto? Es algo impresionante. No, pero yo no quiero estar contigo. Oye. No, please. Déjame tranquilo, por favor, déjame en mi casa. Déjame tranquilo, yo no quiero estar contigo. Coño. Eres un perpetuo, yo no quiero verte más nunca. 12 María Teresa Pina. Esta impresionante actriz con años de trayectoria nos demuestra que vale la pena cada segundo que pasa en pantalla, ya que su actuación es inolvidable y nos pone los pelos de punta en el capítulo de Crimen en Miami, gusano y orgulloso. Y esos mismos chivatos y comunistas son los que tienen los negocios en Cuba mientras que el pueblo se muere de hambre. ¿Ya has visto a cada uno de estos actores en Crimen en Miami? Cuéntanos quién fue tu favorito y qué capítulo te dejó sin aliento. Esperamos tus comentarios.